Debo reconocer que por fin te portaste como todo un hombre Me encantó ver como lo pusiste en su cito el cotito ese Alguien tenía que hacerlo, ¿no? Ese hombre no volverá a poner en ridículo a ningún miembro de nuestra familia ¡Ay! Si siempre te portarás así Bueno, dado que ya no hay problema No necesito que venga mi mamá a apoyarme ¡Ay! Gracias, reinita Oye, oye, ¿qué te pasa? Tampoco te pongas así, ¿ah? Mi madre puede venir en cualquier momento, ¿ah? Es más, por reaccionar así, ahorita la llamo y le digo que se venga con gripe con todo No, 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 reinita, no lo hagas, no lo hagas Ah, ya, cuidadito nomás, ¿ah? Mi mamá puede venir cuando le dé la gana ¡Ay! Estar vestida así como universitaria me trae tantos recuerdos Pero, reinita, tú nunca has ido a la universidad ¿Por qué eres así, ah? ¿Por qué eres tumba a la fiesta? Matamomento, pesado, soso Sí, pues, nunca he ido a la universidad Pero yo siempre he querido ser una mujer que sale adelante Que surge, culta, leída Siempre he querido tener carnet universitario para pagarme un pasaje Pero nunca es tarde ¿Lucho? Voy a estudiar en la universidad del Yon ¿Quieres estudiar en la universidad? Sí, quiero culturizarme, quiero expandir mi inteligencia Pero, reinita, ¿estás segura que quieres ser universitaria? ¡Claro que sí! ¿Qué te pasa? ¿Qué crees, que yo soy bruta? No, por si acaso te cuento Que yo estuve en el tercer puesto toda la primaria y toda la secundaria Y fui uno de los primeros diez puestos de toda la promoción Así que tranquilamente hubiera postulado a cualquier universidad Pero, tuve la gran suerte de enamorarme de ti De salir embarazada de ti Y dejar de lado todos mis sueños de ser profesional Para convertirme en una gran madre y esposa Pero, reinita, asistir a la universidad No es una decisión que se pueda tomar así a la ligera ¿Y quién te ha dicho que he tomado esa decisión a la ligera? Yo lo he estado pensando muy bien durante todo el trayecto del micro hasta acá Pero, reinita, tú ya no tienes veinte años, ¿no? No hay edad para estudiar Sí, sí, sí Me refiero a que los universitarios pasan mucho tiempo haciendo trabajos, asistiendo a clases Fíjate nomás en Johnny Shirley ¿Cuánto tiempo pasan fuera de la casa? Además, tú tienes que cumplir con tus obligaciones como madre de familia, ¿no? Tú no te preocupes Yo hago mis cosas Y si no puedo, pues me ayudas tú Que para eso eres mi marido, ¿no? Para apoyarme Y yo tengo que trabajar, reina No puedo encargarme de los quehaceres de la casa Ay, le damos un sencillo a la Charo Para que barra por aquí y por allá Que le eche una papa más al caldo Pero, reinita, Charo tiene una familia que tener Por eso mismo, pues, ahora que está separada de plátano Ya no tiene quien la mantenga Ese sencillo le va a venir como anillo al dedo Ay, piensa en Johnny Shirley, reina Ellos todavía te necesitan Ay, no El Johnny y la Shirley tendrán que entender Tendrán que ponerle su parte Nosotros... ¿Qué? Que ustedes van a tener que ayudarme con los quehaceres de la casa ¿Por qué? Porque a mí no me va a dar tiempo Ahora que pienso estudiar en la universidad ¿Vas a estudiar en la universidad, mamá? Sí He decidido ser una universitaria Siempre ha estado ahí la idea Pero ahora ya tomé la decisión Y nunca es tarde para aprender ¿Y en qué universidad piensas estudiar, mamá? ¿En cuál va a ser? Pues, en la tuya ¿Qué? Tú no puedes estudiar en la misma universidad que yo, mamá ¿Por qué no? ¿Te imaginas la vergüenza que sería para mí que tú estudies conmigo? Oye, ¿por qué tú, padre, te vas a dar vergüenza? ¿Qué te pasa? ¿Acaso yo soy una escandalosa? ¿Qué tienes, ah? A mí me parece muy bien que estudies en la universidad, mami Estoy muy orgullosa de ti Ya ves, mi hijita, sí me comprende Claro, a ti te parece bien porque no voy a estudiar contigo Ahí está ¿Por qué no estudias en el instituto de Shirley? Porque yo no quiero ser aeromosa Yo quiero ser una respetable... Ay ¿Todavía no he pensado que quiero estudiar? Ya ves, Reina Ni siquiera sabes qué carrera seguir Mejor dedícate a la casa No, 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 yo Ya me dediqué muchos años a esta casa Ahora quiero pensar en mí Estudiar Y creo... Ya, ya sé Ya sé que quiero estudiar Ya, creo saber ¿Qué? Esta, esta... Esta, pues, esta carrera que es este... Que es fácil, que gana mucha plata ¿Ese? ¿Ese? No, ese no Ah, ya sé, ya sé ¿Ese? 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 Esta, pues, esta, esta ¿Ese? ¿Ese? No, no, no Vaya cállense, ya Ya, ya, ya Ya me acordé Ya me acordé Ya no se puede contar con ustedes Voy a ser... Diplomática Quieres estudiar diplomacia ¿Qué hace una diplomática? Ah, bueno Una diplomática hace muchas cosas Como, por ejemplo Vivir en otros países con todo pagado ¿De verdad? ¿Es una profesión? ¿Te imaginas cuando me gradúe Y me contraten como diplomática del Perú En Disney World? Ah, ah, sería mi sueño perfecto Pero, Rubita, Rubita Para estudiar diplomacia Primero tienes que tener una carrera en ciencias políticas ¿Cuándo no tú tumbas la fiesta? Pesado, matamomento Soso ¡Estudio, pues, ciencias políticas! ¿Cuál es el problema? Pero, mamá Para estudiar ciencias políticas Tienes que postular a la universidad No Yo no tengo por qué postular Sí Tienes que hacerlo Así es el sistema No, porque yo voy a entrar como Alumna libre No, no, no Eso no existe Eso no existe Eso no existe Ay, hijito lindo Hermoso En esta vida todo se puede Solo que pensar positivo Y conseguirlo Por favor Tienes que decirle a mi mamá Que no puede hacerme esto Por favor Lo siento, hijo Pero tu madre Ya tomó una determinación Ya me cansé de tus mentiras Y al fin Ya no estoy contigo Ahora, ahora Bailo toda la noche Todos me miran ¡Suscríbete al canal!